Esa es la pregunta que más se han hecho los usuarios de Twitter al ver una imagen de la reina luciendo un abrigo de piel. ¿Es natural o sintético? Fue este lunes por la noche, durante la entrega de los premios Mariano de Cavia, cuando Doña Leticia llegó con una chaqueta de pelo negro. La imagen tan solo fue captada por el fotógrafo de Casarreal, no así los demás medios presentes, ya que estaban colocados delante del fotocal. La fotografía no es de todo buena, así que es imposible deducir si se trata de una prenda hecha con piel animal o sintética. Lo que sí sabemos es que no es nueva. Doña Leticia ya lució este abrigo hace justamente 10 años, cuando asistió al 60 cumpleaños del príncipe Carlos celebrado en Buckingham Palace. Al tratarse de una pieza con tantos años, parece imposible dar con ella. No es esta la primera vez que la reina se ve cuestionada en este aspecto por la ropa o los complementos que luce. En 2016, Doña Leticia asistió al acto de entrega del premio Francisco Cerecedo con un nuevo sorprendente complemento, un bolso labrado con piel de cocodrilo de la diseñadora Asturiana Inés Figarero. La elección de la reina desató, como ahora, un sinfín de comentarios en las redes sociales. Pero lo cierto es que la reina parece bastante amiga de las prendas animal. En su armario guarda decenas de piezas procedentes del mundo salvaje. La piel que más suele utilizar la reina a la hora de vestir es la de Becerro. Se trata de un material que se extrae de diferentes bobinos, entre los cuales se encuentran el buey y el toro. La marca alemana Hugo Boss usa la piel de Becerro para confeccionar la mayoría de sus bolsos y de sus zapatos que después lleva con asiduidad Doña Leticia. Asimismo, la esposa de Felipe VI posee una chaqueta de la firma británica Belstaff elaborada con este tipo de piel y valorada en más de 500 euros. Otra de las pieles de animal que más abunda en el vestidor de Doña Leticia es la de Cordero. La reina guarda distintas prendas elaboradas con esta piel, como unos salones negros de Carolina Herrera. Una falda beige con estampado ético de izato, una cartera de mano de malababa o una cazadora de Hugo Boss. La calidad de la piel de cordero es mucho más alta que la de Becerro, así que los precios también lo son. Un bolso de características normal y elaborado con piel de cordero suele brundar los 400 euros, mientras que si se confecciona con piel de Becerro cuesta 200. A la hora de elegir complementos, Doña Leticia parece tenerlo claro. Le encantan los bolsos y cluches de piel de serpiente y es una asidua a las firmas que venden productos confeccionados con ella como punto tres o marmacarena. En su calzador encontramos salones de Carolina Herrera, sandalias de Adolfo Domínguez o bailarinas de Hotel Boy. Pero la reina no solo se atreve con las pieles más convencionales. Durante su visita a París, Doña Leticia estrenó una cartera de mano elaborada con piel de avestruz de la firma Nubag. Asimismo, guarda en su vestidor una chaqueta de Hugo Boss realizada con pelo de camello. También tiene un chaleco de armandas y confeccionado con pelo de conejo. Vanitatis se ha puesto en contacto con Pacma, partido animalista, para conocer su opinión sobre el uso de Doña Leticia de piel animal. Desde nuestro partido estamos en contra de las ranjas pelotéreas y rechazamos la utilización de pieles. No compartimos que una persona pública como lo es la reina de España las utilice. Debería dar ejemplo, ha asegurado una portavoz. ¡Gracias! ¡Gracias!